La Tierra 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 Decía a mi amada que ella era mía Decía a mi madre que ella era mía Soy dueño de una estrella y un pocho viejo Y allá dentro del monte de fiel sueño Soy dueño de una estrella y un pocho viejo Y allá dentro del monte de gremis muertos Soy dueño de una estrella y un pocho viejo Soy dueño de una estrella y un pocho viejo Y allá dentro del monte de gremis muertos Y allá dentro del monte de gremis muertos Y allá dentro del monte de gremis muertos Soy dueño de una estrella, un poncho viejo y allá adentro del monte dejé mis sueños. Soy dueño de una estrella, un poncho viejo y allá adentro del monte dejé mis sueños. Soy dueño de una estrella, un poncho viejo y allá adentro del monte dejé mis sueños. Soy dueño de una estrella, un poncho viejo y allá adentro del monte dejé mis sueños. Soy dueño de una estrella, un poncho viejo y allá adentro del monte dejé mis sueños.